hola lindonas y lindones como están espero que estén muy bien bienvenidos otra vez a otro vídeo yo todavía sigo aquí en italia en la liguria y llegamos bueno bueno mis amores que ustedes creen que su youtube preferida no subió una montaña aquí en la liguria pues claro que si mis amores miren mi facha miren mi facha a ver si me ven bien miren esto miren miren mi facha mi chocito con la trucita ya lista para entrar a la playa y estamos ahora en un país a ver disculpen mis amores que se llama chipresa chipresa aunque no lo crean subimos caminando desde la playa hasta aquí dos horas y diez minutos pero lindo le voy a enseñar un pedacito del camino que recorrimos hay muchas es muy impresionante ver que vas caminando toda la calle y está llena de plantas de oliva porque liguria es un es una región de aceite de oliva y claro lo que más se cultiva pienso aquí yo pienso es las olivas y el vino y en todo el camino solo plantas de oliva y hay muy lindo ahora estamos aquí en el pueblito que se llama chipresa no sé a cuántos estamos de altura yo lo pregunto alguien que viva aquí vamos a le voy a enseñar el pueblito yo no lo he visto todavía vamos a tomar un café comer algo porque ya son las casi de la una de la tarde no y entonces si quería enseñarles a ustedes mis amores ustedes saben que su youtube es preferida cada vez que un lugar lindo se los enseña esa loca así que vamos entonces miren qué lindo como pone aquí bienvenidos a chipresa y eso siempre da una buena impresión cuando llegas a un pueblito de montaña no así que mis amores vamos a seguir le voy a ir enseñando un poquito yo ando con mi maridito como siempre mi abrigo dijo hoy 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 ya mi amor no te oyeron mis amores bueno vamos a entonces a mirar un poquito el pueblito sí mis amores aquí vamos entrando el pueblito subimos por toda la calle hicimos la calle porque no hay un camino no hay un camino así para llegar aquí arriba por lo menos yo pregunté carros y todo disculpe yo pregunté en el hotel y de bueno esto es lo normalmente así sube la gente y nada y entonces pero muy peligrosa porque hay muchas curvas tuvimos que estar siempre atento pero bueno fue todo muy bien y no hay esperes de mis amores queda la bajada es porque nosotros cuando salimos por la mañana dijimos bueno vamos a caminar una hora para arriba y una hora para abajo pero saben cuando empezamos a caminar nada que hacer el tiempo se va volando así que es un pueblito muy pequeño aquí arriba en la montaña pero tienen una vista mis amores espectacular muy linda vista mis amores estas vacaciones están siendo muy lindas especiales después en un vídeo en un vídeo se los voy a explicar y bueno otro día ya les explico pero han sido lindas pero extrañas para dos vagabundos como nosotros que estamos de fiesta en fiesta hoy se me vira todo discúlpenme pero bueno ellos después tengo un vídeo donde les explico a todos cómo han sido en estas vacaciones miren la vista espectacular de aquí arriba ven mis amores son plantas de olivas casas muy lindas casas muy lindas Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hasta la próxima. Gracias. Gracias.